¿Qué pasa con los enamorados en Nochebuena? Si quieres hacer algo normal, podemos hacer esto. ¿Qué pasa con los enamorados en Nochebuena? 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 ¿Qué pasa con los enamorados? ¿Qué pasa con los enamorados en Nochebuena? ¿Qué pasa con los enamorados en Nochebuena? Eso es lo que me gustaría dar a la compañía. Es romántico. Dos veces. Un pequeño beso. Es un pequeño beso. Poder entregarte a ti, mi amor, sin que nada se interponga. Es lo más romántico. Nuestro segundo beso fue... Ligero, leve y delicado. Pero... Tancazai no hizo lo mismo. Pero aún así... Mi corazón latía tan fuerte como la noche del festival. Quieres que cuando conoces a ti, a ti, te haré el primer beso. Y sé que todo lo que me muestres a partir de ahora me hará sentir... como si ese primer beso fuera interminable. El primer beso que nunca termina. Ya... Ya... Teo... Tunaide cremesta, ¿ne? Hiee kitte de... Tzumetai,けど, na. Iin des. Por fin... Te animaste a tomar mi mano. Perdón por tener las manos frías. Está bien. Está bien. No. 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 No estaríamos aquí ahora. No seríamos nada. Sí. No. 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 Gracias por ver el video.